¿A quién le vamos a regalar la chamarra de famosos? Pásamela papá, échame otra, échame otra por favor, échame otra, otra por favor, ahí está. Vamos a aventar la chamarra, pero quiero saber si la banda está dispuesta a ganarse la chamarra del famoso sí o no. A veces es cierto, donde más levante la mano, los de hasta allá atrás, ¿qué onda? Vamos a hacer algo, lado derecho está muy animado, lado izquierdo también, pero los de en medio, ¿qué pasó? A ver ingeniero, hazme la bolita por favor, hazme su nudo para empezar a bailar. Vámonos con algo sabroso, algo rasposón para la mano hoy, escúchalo, báilalo y gózalo. Cumbia con famosos, báilalo, escúchalo, báilalo, y gózalo. Sabroso. Como dicen, báilalo y gózalo. Yo quiero la mano arriba, yo quiero la mano arriba. ¿Qué, qué, 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 qué sabor, qué sabor. Pero qué... Cumbia. El lado derecho, el lado derecho. Suéltalo. Suéltalo, famoso. Así. Cumbia. Suéltalo, famoso. Cumbia. Sa, 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 sa. Lado izquierdo. La mano arriba. Qué, 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 qué sabor. Cumbia. Qué sabor. Cumbia. Echa más otra. Echa más otra con la mano del medio. La mano arriba. Sa, 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 sa. Sabroso. Cumbia. Soledad a latino. Grábale. Escúchalo. El más poderoso. Ahora, ahora viene la siguiente patina. Viene la chamarra para los de en medio. El más poderoso. Escúchalo. Que sabe la rueda. Vamos a bailar. Así. Vamos a bailarlo. Suéltalo. Viene la cumbia hoy. Suéltalo, famoso. Suéltalo, famoso. Cumbia. Así. Suéltalo, famoso. Eso es cosa los años que habla. Ahora viene el sabor. Ahora viene la cumbia. Viene la cumbia con famoso. Suéltalo, famoso. Suéltalo, famoso. Suéltalo, famoso. Pózala. Viene la chamarra. Viene la chamarra con los de en medio. Sa, 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 sa. Una. Dos. Tres. Que sabe la rueda. El chiqui de la salsa. El chiqui de la salsa. Vean los de los de bocayos hoy. Con el amor del chiqui de la salsa. Vamos a bailar. Tengo para mí, fabulito. Llegó la famosa suerte. Inigualables de la salsa. Sabroso. El más poderoso. Para la vara que sigue haciendo historia. Llegaron mis consentidos. Que todo el día y todo el mes. Escuchan al famoso. Que raspe sabroso, mi Charlie. Que raspe como regua de cariñosa. Pon solas. Sa, sa, sa. Pon, 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 pon. Para mi papá. Ese chiqui de albueno. Llegó la peñita aliso. Llegó la partida y la picacha. Para el tercero es. Famoso. El más poderoso. Pon, 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 pon. El lindo sonido. Macondo. Dice. El más poderoso. Hermosa, pulsa y sabor. Hijos de Carlos Quintero. Para gallanas de siloxitos. Para mi nena lenta fantasmera. Lucky Luna, nena lenta fantasmera. Hoy. El famoso guatemochas. Vuelos de la pagocha famoso. Contigo. Pon, 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 pon. Más poderoso. Suéltalo. Chicharrín de Chesma. Matitas y el mismo famoso. Pon, 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 pon. Vieron que chula banda, eh. Llegaron los aviosos de Santa Bárbara, Hermoloya. Conciertos sonideros. Se ve mi lindis sonidera. La banda de México y el navacho. Escúchalo ahí. Escúchalo ahí. Pon, 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 pon. Suéltalo. El más poderoso. Dice. Llegaron borros locos en el PT. Para el Pere Chay. El Beller Midi House. Para el Beller Rollies. El Crabioso. Dice. El más poderoso. Cumbia. Pon, 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 pon. La combi fanitasma. Todo buen trabajo, Lorelos. Era cansable, chicos. Padre, el pollo, barrio, fantasma. La banda salvallor famoso. Dice. Pon, 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 pon. El más poderoso. Así. Pon, 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 pon. Bueno, por fin. Desechicenza. Dice malosos el mañana y siempre. Para el bar. Estos hermanos brillantes contigo. Pon, 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 pon. Se abrió la rueda. Se abrió la rueda. Sa, sa, sa. El más poderoso. Sonido. Sonideros de Tenguacán. Pero grábale, Muñoz. Grábale. Pon, 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 pon. Llegó el club SGA. Coluca. El más poderoso. Para el Espíritu Gómez. Adorzulita, la bella. Para la realización de los goles. Somales Gómez. Sa, osita y salga contigo. Dice. Pon, 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 pon. Páñate poeta. Lleguen los pechones de la novena poniente. Para que dice a Roma, Marrano, Marraní. El rango hizo perrores. El más poderoso. El más poderoso. Se van a rolar. Pon, 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 pon. El poderoso Bucanitas. Zapachínos, alabra cartitos. Para la barra de las colas y los batidos famosos. Pon, 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 pon. El más poderoso. Eso va. Pon, 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 pon. Pon, pon, pon. Pon, pon, pon. Pon, pon, pon. Estamos en la esquina tomando chelas, pomando mota. Oye, famoso. Ya era internacionales que payasos. La parca amarra. Gasper, flaco, kiss. Chapolin, al gonzo. Y el famoso GONZO. La mano arriba. La mano arriba. Sa, 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 sa. Suéltalo, famoso. La gorra del famoso para la mano hoy. Suéltalo. Escúchalo. Ponte esa vela. Cumbia con famoso. Para mi ilusión famosa. Ahí estamos, chiquitín. Cuídate mucho, eh. Suéltalo. Ahí. Eso. Sólalo, famoso. Así, así, así. Que salga la rueda. Baila, baila. Gozo, gozo. El más poderoso. Que la bá en el Guadanaipas. Y los chulos de lento. Dicen. Guadanaipas. Un día. El más poderoso. Para mi ilusión del sabor, sabor de led. De los ojos bonitos. Vivían el sabor. Dicen. El más poderoso. Así, así. Para el ilusión amante. La familia Rivera y Jokers Hasta Nueva York El seno más nervioso lo tienen farones Literaciones que payasos Los más cabrones Panjopla Panjassi, Dani, Mateo Panjopla, Joven, Blanco Ellón, Iguero, Zurifine Piqui, Yalucho Sepefamoso Suéltalo Suéltalo famoso Suéltalo Suéltalo famoso El más cabrones Escúchalo Que vale chupes Sabor carita Juntos duplas Panjopla Panjopla Compras el segundo comento María Las ganas Cholos Forever Llego la mangalera Trateluto El buciocito, ganto, pato Y el patito Panjopla El más cabrones Hecho de sabor Panjopla 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 Ahí está el suzame Peque y Peque Que como lo ven Panjopla Panjopla Báilale poema De mi me gustazo Que me se me enamore Ahora que estás a mi lado Te amo y te amaré Para reír Para reír De la aldea Para gozar Esos son los fondos Esa diva Los de los ruchos Famosos El más poderoso Son los Buenas noches y mi chan Buenas noches y mi chan Buenas noches Esa noche Chulos del alto Famosos El más poderoso Escúchalo Hacerlo con chiquitos Con posición Cumbia El más poderoso Angelito Pérez En Iguana Llegaron las poderosas Del famoso La famosa Los locos Nacionales Locos Adán Ya llegó una brosa Ese manchito Con el sillón se derruba El más cortito y hermosa Me la llevo hasta la tumba A ver Deportes del bosco Pero para Raúl y Samor La famosa tortita Y el más rico Grábale Radio Hola Esta noche Saluda a los más revividos En el segundo plan Ocho rosas Ciertamente a Anita Mi amor Jairito El sonido de amante Más píceps Más píceps Vamos a los huesos Dámalos Huesos 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 Píceps Coca Chabalí Chabalos de la presuela Porque sabemos Que vas a tocar Banzos de la doble Cuando podamos fallar El mamón bolillo El tajón El piquisachulis Pachicromo Para el pachis Sete famoso El más poderoso Échame los monitores Echame los monitores Echame los monitores Echame los monitores Suéltalo 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 Famoso Para vermos a Mariluz Escribí más mazapán De la rosa Chula sobre El agua Escúchalo Dice El más poderoso Organización Fondos Oye famoso No es un luchador Mucho menos Un boxeador Es mi patino Mandando un saludo Con procesador Para los millones Amores Javi ¡Ay! Hermano no solo La bella de la bocha Armanero En la bella de la bocha Apacito Amito Santero Java Y René ¡Ay! ¡Adiós chicos! ¡Adiós! ¡Vosélez Santanita! ¡Adiós! ¡Adexito! ¡Sanadita! ¡Adiós! ¡Adexito! ¡Fáxito del sabor! ¡Chabacos para Aderos! ¡Hermanos Priego para Fernanda! ¡José Lupita Dila! ¡Y Pablito! ¡Sanad! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!